Visarap lanza su nueva Music Session junto a Raúl Alejandro. Esto va a sonar en mi p***o, noche. Apo al verano, eh. Apo al verano, tío. El pasado 20 de junio, a través de sus redes sociales, Visarap anunciaba su nueva Music Session. Siendo el volumen número 56. Lo hacía aprovechando su nueva colaboración junto a la marca de ropa Bershka. Chicos, en la planta arriba podéis pasar a un probador especial de Visarap. En uno de sus locales en Madrid, todos aquellos que se probaran la ropa de Visarap serían invitados a pasar a un probador especial. Allí se encontrarían con un lugar ambientado al estudio de Visarap y con una pantalla donde podían hablar con el productor. Esto no es un probador. Ay, qué susto nada, cabrón. Eh, llegando al instituto, por favor. Llegando al instituto. Salgo de aquí y voy yo. Hostias. Tú, tú, ¿ves? Yo me lo puedo creer. Pero es que yo solo lo sabía. Es que no me he pasado el horario, ni nada. Hola. Hola. Voy a las 7 y 20. Venga, vale. Vale, ya voy, ya voy, ya voy. 6 y media estoy allí. ¿Con quién estás hablando, amigo? ¿Pero qué hora es? A las 6 y media, a las 6 y media llevo en zona. A las 6. Que lo están retando. Eh, eh. Ya está, amigo, está todo bien. Ah, pero si entonces no es el Vizarríbo, ¿tú es que? Eres quien yo creo que eres. Pero esto es real, lo que eres. Esto eres tú, de verdad. Sí, no ves. No ves que hice información real de Visarap. Pero esto no fue lo único, sino que también todas las personas que entraron a este probador tenían la posibilidad de escuchar la nueva Visarap Music Session, descubriendo que sería Rauw Alejandro el intérprete, mientras que Visarap lograba sorprenderlos. Adiós. Rauw, ¿eh? Rauw, la voy a ir a para el otro. Vamos, el hijo de vos. Toma. Que te vas a el otro. Esto va a sonar el mismo tono de chingos. Vamos para el verano, eh. Vamos para el verano, tío. Según dejó saber Bizarrap la sesión de Rauw Alejandro está ambientada al verano Dentro de poco van a tener un temita que estoy haciendo para el verano Más pronto que lo que se espera También a través de redes sociales compartí un pequeño adelanto de lo que será la intro de la sesión ¡Suscríbete al canal!